¡Grande, grande, grande! Directamente desde Yo canto Liz, Liz 10, Bravo! ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cantan? Cuéntame. ¿Quién es el día que lo hemos enseñado? Ha que decirle, soy el mismo chico. Sí, ya que no es para ella. ¿Qué va a comer se puede? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Mira, terminamos a felicitar un poquito de todo con una nueva edad en la nueva edad. ¿De verdad? ¿Todo eso? Sí, yo tengo como unas metas. Cuando yo canto en el público tengo que hacerlos reír, llorar, bailar, cantar. ¿Qué? ¿Qué es? Es un espectáculo completo. No solamente vamos a escuchar música, sino que vamos a recibir un espectáculo donde vamos a llorar, donde vamos a reír, donde vamos a gozar y a bailar también. Fantástico, señores. Cuéntame, cuéntame tu experiencia, ¿verdad? Luego que sales de los gatos y sabemos que es como tu traductoria. Sí, sí. Y que esto es una oportunidad buenísima. ¿Quieres compartirlo en el público que está ansioso por verte? Mira, y no solamente compartir. A mí siempre me han enseñado que uno no da lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene. Exactamente. Y así que estamos ansiosos. Siendo trabajando, sigo en cuanto a estas cosas benéficas. Cooperar, ayudar, me gusta, trabajar con mi carrera también. Y con mucho apoyo y agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a la gente que me sigue. Y a mis familias, que están por allá. Mi mamá, mi tía, mi hermana. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mi hermana, mi mamá. ¡Hola, hola, hola! ¡Aplausos para ellos! Apoyarnos siempre. Eso es muy importante. Tenemos que apoyar las cosas positivas que tiene Puerto Rico. Es muy fácil decir que la juventud está perdida, que este país, que se va a hundir. Mire, vamos a apoyar la juventud que está sacando la cara con Puerto Rico. Como ese caballero, como Rafi Echevarriga, como todas las personas que están dando la mano. O sea, regalo de amor. Esta es la parte de 2, me dicen que el 3 viene por ahí pronto. Ya me están preguntando que cuándo es el 3, más detalles de la prensa. ¿Qué está pendiente? Bueno, bueno. Yo todavía no sé el truco. ¿Verdad? Yo no sé ustedes. Yo acá. Estoy hablando de escucharte. ¿Tú puedes ver qué está más bien que sea? Claro, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Qué lo vas a dejar? Una bala de la juventud, que yo sé que la gente se la sabe. ¿Cuál es el futuro? Se llama la bala de la juventud. Ok. ¿Sí? Oye, no va a aguantar nada para después. Eso es. Ahora. No, mira. ¿Sorpresa allá? No, porque yo todavía es la manera más tranquila de todo. Y tú eres la estrella de la juventud. Así que... Mira que hubo un voto que te pasó para el decimismo. ¡Muy un sujeto! ¡Gracias! Bueno, yo sé que esta canción se la sabe. Ya se me van a cantar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. Y me dejo el espíritu, de esa caricia, no veo la hora de cantar y hay un ser de ti, no veo la hora de explicar que soy yo. Tengo que dar los momentos perdidos, en tu camino, solo es tuyo. Tengo tanto para dar un beso de verdad, un abrazo por la noche, un cuento de cada señal. Si me llego en sus cuantos, para crecer, cuando he perdido, no quiero atender. Y cuando vivir, me vuelvo a ser, me pago en tus pies, me pido en tus ojos, me pido en tus ojos. Y cuando vivir, me pido en tus ojos, me pido en tus ojos, me pido en tus ojos. Y cuando vivir, me pido en tus ojos, me pido en tus ojos, me pido en tus ojos. Tengo la razón para creer Tengo la razón para dar tu rezo sin felicidad Un abrazo por la noche, un cuento de alas No siento ni la voz para los ojos para crecer Ando contigo, yo quiero atender Como tú puedes ser Un abrazo por la noche